Bueno, por aquí ya vemos que se están empezando a conectar. Hola, muy, muy buenas tardes para todas y todos los que nos acompañan. Por aquí ya veo que está Rosario conectada con nosotros. Mil y mil gracias. Las invitamos para que nos ayuden a compartir desde ya esta transmisión para que le den like y dejen sus comentarios. Recordarles, las personas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, que en los laterales de sus pantallas hay un recuadro expansor para que puedan ver mucho mejor la pantalla. Hoy con una invitada maravillosa, Mil y Castro, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué rico poder tenerte nuevamente aquí con nosotros. Hola, ya muchas gracias. Gracias a todos los que nos están conectando. Y yo también, pues, muy contenta y agradecida de poder compartir de este talento que Dios nos ha otorgado a todos. Eso es algo muy importante. Mil y cuéntame a todas las personas que se están conectando desde dónde nos estás acompañando el día de hoy y háblanos un poquito así rapidito de tu emprendimiento como para que recuerden nuevamente porque ya nos habías acompañado antes aquí en las transmisiones. Sí, señora. Bueno, pues, yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Palmira Valle, de la ciudad de Las Palmas. Aquí estoy. Bueno, mi emprendimiento es todo lo relacionado con la fabricación de muñecos, muñecas motela, peluches, cojines decorativos y, pues, muchas manualidades más que surgen a raíz de todo lo que tiene que ver con telitas, con toda esta gama de cositas que surgen y que son muy bonitas. Bueno, aquí yo les estoy compartiendo. Además que el trabajo que hace Mili es muy lindo. Las invito ya más adelante. Vamos a dar las redes sociales para que ustedes conozcan. El trabajo es espectacular. Yo sé que les va a encantar, así que las invito para que se queden hasta el final de este video y vean lo que tenemos preparado para el día de hoy. Las personas que quieran, ya vamos a repetir el listado de materiales. Sin embargo, lo pueden encontrar en las historias de Instagram, en la historia aquí de la página de Facebook y también lo encuentran en los perfiles principales. Mili muy amablemente nos envió el listado de materiales y el proyecto ya como va a quedar finalmente, así que lo pueden chismosear. Un saludo para Piedad, que dice hola, buenas tardes, desde la ciudad de Bogotá, dejen sus mensajes, cuéntenos desde dónde se conectan el día de hoy, ayuden a eso a compartir. Mili, y vamos recordando entonces los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Bueno, los materiales son muy sencillos. Esos a partir de retacitos que tengamos, retacitos de tela de varios colores. Aquí yo tengo unitos ya como recortaditos. Pueden usar telitas, pueden usar dicrones, sedas, piel de ángel, y hay que hagamos uso de aquellos retacitos que nos quedan y a veces uno dice, bueno, ¿y yo qué hago con todos estos retazos? ¿Cierto? Entonces, de ahí donde parte pues esta idea. Por aquí, yo les voy mostrando. Mira qué lindo, a mí me encantó, de verdad que es espectacular. Este es el paso a paso que vamos a hacer, es para llegar a este proyecto final, ¿no? Sí, exacto. No es muy complicado, de hecho es muy sencillo. Ya depende ya de la cantidad que necesitemos o como queramos, bien frondocito, pero pues lo importante es tener los retacitos. Retacitos de jean, retacitos de macrón, de franela, todo tipo de retacitos, retacitos de cinta, todo eso nos va a servir para poder llegar pues a la decoración. Otra cosa que vamos a necesitar es piedrita, piedrita blanca esa que utilizamos para decorar unas matitas o hasta las peceras. En ese caso, yo no puedo conseguir el que es como más, a ver si me alcanzan, a ver, como la más chiquitica, sino otra que le seguía, pero igual me sirvió para el proyecto. Esa es la piedrita. En caso de que no tengan piedrita, pueden usar cáñicas que también es válido. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque esto quiere decir que el proyecto también tiene como muchísimas cosas de reciclaje, de cosas que tenemos en casa, así que va a ser súper chévere poder darle una personalización especial. Exacto. ¿Qué otra cosa? Un materito plástico, miren, es un materito chiquis. En un vivero lo conseguimos. A mí me costó 600 pesos este materito, o sea, no es mucho, pero si en casa de pronto tienen otro tipo de recipiente, algún vasito bonito que nos quede por ahí, también lo podemos usar. Está súper chévere. Yo voy a hacer aquí una pauta, pero ese también lo consiguen con una de las marcas que yo amo y adoro mucho porque tiene proyectos espectaculares con Pro Disney aquí en la ciudad de Bogotá y Pro Disney tiene envíos y también tiene sucursales en todas partes de Colombia, también en México, en Ecuador, y esas materitas salen muy baratas, así que mejor dicho, ustedes escriben a Pro Disney y dicen, Oiga, Jazz nos dijo que ustedes tenían unas materas súper chéveres y que nos iban a dar descuento. Para que me hablan del descuento. Claro. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar todos los descuentos. mire, y vamos a utilizar los pinchos, los palitos, utilizamos para los pinchos. Ok. Listo. ¿Qué más utilizaremos? Utilizaremos perlita, perlita decorativa. Lo que no sabría decirles es de pronto el tamaño, pero es como la más pequeñita, si no estoy mal. Voy a mostrarles aquí, a ver si me alcanzan a recibir como tres tamañitos que tengo aquí. Ok. ¿Esta perlita viene plana o viene redonda? Es redondita, con un huequito. Ok, como de las que uno compra a veces para las manillas o para pasar el hilo para decorar los saquitos. Sí, señor. Más o menos algo así, sino que está más grandecita, ¿no? La que yo, la que vamos a utilizar es la más pequeñita. Perfecto, miren, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat aquí en vivo y también en nuestro chat en el canal de YouTube. Suscríbanse y apóyenos en nuestras diferentes redes sociales. Pues vamos a la obra, Mili. Entonces, empiezo yo preguntando lo siguiente. En la muestra que tú nos enviaste tenemos varias florecitas, por decirlo así, ¿cierto? Varios tulipanes. Es bueno que primero hagamos el corte de toda la tela o vamos uno por uno. No, es bueno si tú ya tienes proyectado por decir, por decir, yo aquí solo puse cuatro, pero si ustedes quieren ponerle más cantidad, no, yo quiero ponerle seis porque la quiero más tupidita, entonces marcamos de una vez los seis y recortamos porque eso agiliza un poco más el trabajo. Obviamente que si pues ahorita con tanto tiempo que tenemos en casa, pues también podemos ir haciendo una por una, ir detallando, ir acomodando y ahí mirando. Si ve que necesitan más, pues asortamos más. Entonces esa es la ventaja de esta manualidad. Perfecto, y para que lo vayamos teniendo en cuenta. Por aquí un saludo para Sandra que se nos conecta, ya es de Brasil, el grupo de las alcachofas del profe Raúl de México. Muchas gracias por la conexión y por la compañía. Hoy tenemos un proyecto divino, me encanta este proyecto porque sirve como un detalle, nos sirve para decoración y adicionalmente yo sé que esta técnica que nos vas a enseñar hoy, Mili, la van a poder aplicar en muchísimos otros proyectos. Exacto, exactamente. Por ahí les tengo una pequeña sorpresita y a lo último para que le demos como otra opción, pues, a lo que estamos haciendo. Necesitamos, yo voy a utilizar máquina, pero no obligatoriamente tiene que haber una máquina de coser para hacer esta manualidad porque también lo podemos hacer a mano en la costurita que nos enseñó nuestra abuela a nuestra mamá, esa costurita sencilla, esa la podemos trabajar. Entonces, vamos a arrancar lo primero que vamos a hacer. Les voy a mostrar el molde. Esto es sencillo. Eso, eso es un retangulito, un retángulo que tiene 13 de ancho por 8 de alto para hacer el tulipán. Y la hojita es exactamente los 13 centímetros por 6. Ahorita yo les voy a explicar cómo lo sacamos porque la verdad es muy fácil poderlo tener. si tienen ahí ya saben un retangulito de 13 de ancho por 8 de alto. Cuando ya tenemos simplemente vamos a marcar este retangulito sobre la tela, la tela que hayamos escogido, el pedacito de tela que tengamos y marcamos y vamos a recortar para sacar nuestro retangulito. Hasta allí me he hecho una. ¿Sí? Sí, yo entendí bien. Las personas que están conectadas por favor nos dicen si entendieron bien cómo es el tema de los moldes y estaba diciendo Mili que esa tela de ese estampado está hermosísimo. Sí, ese es un pedacito que me quedó de un overol que le hice a un muñeco. Entonces yo voy guardando, yo tengo un canástico y guardando los retacitos y ya después me iba a ver que no me sirve y pues apenas lo vi propio para para la manualidad. Me dirán si les doy de pronto esperita y marcan porque la verdad no se demora mucho. Si les explico cómo sacan y trazan la hojita. Ok, ahí para las personas que van llevando el proyecto a la par con el listado de materiales que ya les habíamos puesto y las que no pues también igual les recordamos que después de las seis de la tarde en el canal de YouTube encuentran el video paso a paso para que también ustedes puedan adelantar, retroceder y mirar todo el proceso. Aprovechen aquí para hacer sus preguntas y ir disipando las dudas de lo que se va presentando en este proyecto que vamos a hacer hoy. Recuerden que son tulipanes en tela. Por acá Ángela Lozante está mandando muchos saludos. mil y dice que es como tú de cálita. Ángela ella también. Bendiciones. Estén muy bien ella está desde Jamundí. Bueno, si gustan les voy a explicar brevemente cómo van a sacar la hojita. Entonces voy a acomodar la cámara para que lo puedan ver. Perfecto. Listo. Este tipo de moldes para que nos dure en qué material los podemos hacer. Para que nos dure en interlón se puede hacer o en un cartoncito. Entonces vamos a tomar vamos a medir igualmente un rectángulo un rectángulo que tenga 13 13 centímetros por 6 centímetros de ancho. Este es para la hojita el que estamos aquí marcando. además porque me gusta que bueno Mili pregunto yo si tengo la regla ¿puedo trabajar con la regla o también con un metro? Sí, claro, también sí, no hay problema. Cuando yo ya tengo esto voy a marcar la mitad en ambos extremos. Ya sabemos que tiene 6 de ancho entonces vamos vamos a marcar los tres sería la mitad tres la otra mitad esto para ¿qué? Para que partiendo de aquí y de la primer mitad nos vamos haciendo esto marcando una curvita y listo se hizo se hizo entendible Carita Feliz para que si entendieron cómo realizar el molde sí, profe esa curvita está chévere sí, es para darle como la la horma a la hojita entonces a veces dicen no es que yo no tengo pulso es que pronto no me queda igual entonces recortamos el el retangulito lo doblamos a la mitad este es el rectángulo lo doblamos y simplemente vamos a hacer esto recortamos por donde marcamos y lista la hojita recuerden que ya debe quedar de 13 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho de ancho este es todo el molde aquí les hago una aclaración si ustedes lo van a sacar en telita rectazos que tienen de tela lo van a cortar dos veces pero si es para el caso de las personas que les gusta trabajar el ay se me fue que les gusta trabajar mucho eso que es como una esponjita el creo que es el flip más que todo el fiel que es como más bien piecito porque tiende a ser como especie de una esponjita entonces para ese caso solamente una vez porque entonces nos va la horma ok perfecto ya está llegando a la conexión en it desde sanasota eeuu hello profe welcome a nuestra transmisión por aquí está también yasmín yasmín dice hola llegué un poquito tarde que vamos a hacer hoy hoy vamos a trabajar unos tulipanes sobre tela y por acá luz molina también está conectada estamos viendo en este momento mire nos está explicando cómo podemos sacar el molde de las hojas y nos está dando las medidas listo hola ya 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 hace parte de también de los emprendedores emprendedora de acá de cali bueno lo que les decía cortando las hojitas yo las corté en un pedacito de piel de ángel que tenía verde entonces como esta tela es más suave más liviana corto dos veces pueden usar el dacrón como les decía pueden usar telita estampada esta es una verde estampadita los verdes los pueden combinar recuerden que en las maticas tienen matices entonces ahí es válido todas las combinaciones arrancamos con el corte del tulipán todas están ya ahí chicas ya bueno vuelvo a ubicar la cámara ahí se ve bien carita feliz chicas si están viendo bien por acá está Hansel desde Costa Rica Hansel desde Costa Rica Lucy Martina desde Curazado por allí están diciendo que qué belleza y que adoran cali es una caleta también muy bonito cali es muy chévere muy lindo bueno entonces vamos a coser ya nuestro tulipán recuerden cortamos el triangulito de 13 por 8 y luego nos venimos a la máquina y vamos a unirlo si recuerden que si no tienen máquina no hay excusa a mano listo lo cosemos mili cuando estamos trabajando la máquina qué tipo de puncada utilizamos yo estoy en este momento utilizando la 3 realmente utilizo la la número 2 y la número 3 la número 2 para que me quede un poquitico más más asegurada la puncada vamos a coser de una vez la hojita recuerden que yo corté dos veces esta hojita en la tela esta que estoy en este momento a coser es piel de ángel vamos a unir las dos piezas por el revés y cosemos está súper bueno recuerden ayudarnos por favor a compartir este video el día de hoy y quiero aprovechar para darles una noticia súper importante a las personas que se nos conectan también a través de Facebook y es que nuestras transmisiones también ahora tienen Clubs no sé si lo pronuncié bien por acá mi profe que sabe inglés quiere decir que viene con subtítulos para aquellas personas que son sordas nos pueden ver y leer la subtitulación para nosotros es un placer poder tener esta nueva edición esta nueva incorporación en nuestros videos así que pues chévere o también si ustedes de pronto están en algún lugar escondiditas viendo los videos y no pueden tener actual volumen actívenlo para que puedan ir leyendo los subtítulos y puedan seguir el paso a paso de nuestros proyectos ¿qué tal es Omili? chévere muy chévere bueno una vez cocida la hojita lo que hacemos es voltearla que nos queda al derecho y aquí les voy a adelantar un poquito aquí les voy a dar el otro tip porque resulta que aquí ya la cosí y la volteé pero ustedes pueden notar que ella queda como como sin mucha horma ¿cierto? entonces ¿qué hacemos? vamos a sobrepisar vamos a sobrepisar la costura para que ella le dé ese toquetito así piecito como ustedes tienen más tiempito en casa ustedes lo pueden hacer con hilo café para que le hagan las venitas y que haga de cuenta una hojita entonces aquí lo voy a hacer con blanco ya saben miren simplemente lo volteé lo acomodo y ahora voy a sobrepisar esta costura super ¿sabes por qué Mili? porque yo que pensé que dentro de la costurita que nos mostraste le habías colocado alambre de dulce pero entonces es la costura reforzada exacto México se conecta gracias por compartir por acompañarnos quiero también dar una noticia con nuestro grupo de manualidades para compartir para conocernos un poquito más quiero poder apoyarlas y estar un poco más de cerca con ustedes así que el link que se unan a nuestro grupo de web está aquí en el perfil de Facebook ustedes dan click en el link y ya de una entran a nuestro grupo de guardias listo ya sobrepiso de pronto si vamos a trabajar con seda que la seda como es más suave y es una una tela que tiende a resbalarse con mucha caída en esa ya nos tocaría utilizar un pedacito de interlón cuando lo vamos a coser ¿sí? entonces para que nos dé como esa firmeza entonces vuelvo y levanto y mire ven que ya ya cambió un poquito la ya está sobrepisadita y ya nos dio ella solita se queda así va dando la hormita Mili aquí ¿qué tipo de hilo utilizas tú para realizar tus piezas? aquí estoy utilizando hilo normal de costura pues resistente yo siempre compro no sé siempre sí el tubinito grande porque manejo bastante muñecos y ahorita ya eso es todo lo que vamos a utilizar con máquina ahora ya todo lo que viene es con nuestras manitos por eso no hay excusas de que no tengo máquina lo podemos hacer a manito para este si vamos a estar utilizando este hilo que es de muñequería así lo conseguí yo hilo de muñequería que dice referencia FC 69 bueno y empezamos este es mi por porfileres por aquí se las presento ay qué hermosa bueno mili mira que por aquí nos están escribiendo y están coincidiendo y creo que eso podría ser podemos trabajar un tutorial más adelante no sé qué opinas ustedes que dicen chicas vamos a comprometer a mili me están diciendo que no saben manejar mucho la máquina que por aquí dicen no yo me hago bolas con esa máquina no como que no podríamos trabajar algo así mili unos tipsitos para para la máquina ¿cierto? sí claro de hecho mira uno de los tips que me enseñaron a mí porque mi mamina era la que lucía y mi abuela me dejó la máquina inherencia una negrita ellas me ponían era en periódico me ponían una hoja de periódico y me ponían allí cosa con con la para que le fuera agarrando el equilibrio eso sí parte uno agujas pero vamos pueden conseguir de las económicas pueden conseguir de las económicas listo cuando ya tenemos el el triangulito cosido sin voltearlo todavía vamos a hacer lo siguiente vamos a meter la aguja normal dejando una pestañita ¿me alcanzan de pronto a ver? sí es una pestañita y normal vamos a hacer esto la costurita no van que llaman exactamente mire este es un esto es una manualidad que la podemos trabajar con las mamis con las abuelitas que están con este encierro que ya no saben qué hacer ellas hacen unas manualidades si tienen la posibilidad de conseguir esos retacitos que manejan para password ¿qué es? que hacen esos tendidos esos estampados son lindos y listo ¿para qué? para que cuando alemos podamos surcir pero antes de hacer ese surcido vamos a utilizar el pincho entonces atención el pincho que no que no tengo pincho que tengo alambre porque hice un trabajo y me quedó un sobrante de alambre nos sirve ¿sí? sirve el alambre y vamos a hacer y vamos a hacer lo siguiente todavía con nuestro retangulito con la aguja allí porque acuérdense que pasamos hasta allí vamos a introducir este pincho miren no por el lado donde cosimos no por el otro lado por el otro extremo y sacamos que quede un pedacito ¿no? y ahora sí vamos a surcir o sea que cuando surcimos lo que hacemos es atrapar el palito ¿sí? ¿me hago entender? sí que introducir que quede de lado a lado dejar veo que dejaste como unos dos centímetros por fuera y apretamos apretamos fuerte por eso les decía yo que el hilo aquí tiene que ser más resistente que el normal que utilizamos para coser porque ahí vamos a hacer esto vamos a darle la vuelta y vamos a apretar aquí lo que hacemos es apretar si tienen silicona pues le vamos a aplicar un puntito de silicona cuando ya terminemos de asegurar la puntada y untamos un poquito de silicona en este caso yo no voy a utilizar la silicona porque mi pistola de silicona no quiso salir a cámara hoy hoy bueno un saludo a Clara que se está conectando desde la ciudad de Barranquilla y Mili por aquí nos piden que si por favor nuevamente nos recuerdas las medidas del rectángulo que creo que son 13 por 8 13 por 8 13 de ancho por 8 de alto y cortamos entonces nos ha quedado así y lo que hacemos ahora si volteamos al derecho para que nos quede este taleguito ah bueno entonces aquí es una pregunta Mili aquí tenemos que tener en cuenta que primero o sea la tela se coloca como al revés para que luego quede el punto hacia arriba eso por eso les decía cosemos y no la vamos a voltear sino que la vamos a dejar así y lo que hacemos es introducir el palito por el derecho por un extremo hacia la costura que hicimos acá ahorita les vuelvo a explicar para poderlo agarrar aquí del palito para que podamos hacer eso ya igual vamos a hacer el relleno por eso les decía esta manualidad es muy fácil introducimos relleno siliconado aquí no es sino un pedacito ay aquí estas las podemos perfumar y todo exactamente eso les iba a decir esto es muy práctico ustedes pueden aplicarle ambientador se acerca ahorita el día de la mujer dale un detalle a la mami a la amiga ahí ya está rellenadito me gusta lindo para el detalle que viene el día de la mujer el día de la madre bueno ahorita se vienen muchas celebraciones y qué bueno que podamos hacer los detalles nosotros mismos y obsequiar como ambientador me parecería súper chévere además que también veo aquí que esto es una excelente oportunidad de negocio lo que veníamos hablando esta semana y es que podemos generar ingresos a nuestros hogares con pequeñas inversiones y por ejemplo este es un proyecto que tiene una inversión muy pequeña y que por ser un trabajo manual va a tener un muy buen precio al público recuerden en todas nuestras redes sociales ustedes encuentran cómo pueden practicar la regla de tres para que puedan encontrar el valor final de cada proyecto que ustedes realizan entonces cuando ya tenemos esto lo que vamos a hacer es hacia adentro vamos a doblar otra pestañita ¿por qué? porque para darle un buen terminado para que no nos quede se nos vaya a desmechar al momento de unirlo entonces vamos a meter una pestañita un centímetro hacia adentro ¿sí? hacia adentro donde está el relleno y aguja hilo y vamos a asegurar listo venimos a este extremo centímetro hacia adentro y mire la aguja mire lo que vamos a hacer yo necesito juntar este extremo de aquí con este extremo de acá entonces meto la pestañita atravieso la aguja jalo y junto ¿me hice entender? si yo sí entendí chicas ustedes entendieron porfa recuerden que pueden hacer sus preguntas para despejar las dudas por aquí Luz nos está preguntando que si la medida que nos viste para la flor es la misma medida que se utiliza para la hoja prácticamente o sea son el mismo es el mismo ancho por decirlo así serían trece de alto en el caso de la hoja trece de alto por seis de ancho y para la turimán son trece de ancho por ocho de alto de alto entonces juntamos dos extremos por la mitad me ayuda bajar un poquitico los dos extremos por la mitad recuerden acomodamos que va un centímetro hacia adentro y ahora ¿qué vamos a hacer? ya juntamos estos dos y nos va a quedar así ahora necesitamos juntar este y este cogemos la aguja que es la que nos está ayudando en este caso metemos aquí y juntamos con el otro extremo y a la hacemos como una cruz ¿sí? si me están entendiendo si no me dicen y rematamos está súper porque es más como de concentración y de tener cuidado cuando estamos uniendo cada esquina sí aquí se me desenebró nos digo que esto ayuda esto de las manualidades aparte de activar nuestra creatividad nos dispersa nos ahuyenta tristeza nos ahuyenta depresión eso es verdad que ahorita podamos trabajar todo este tipo de manualidades que compartamos con esas personas cercanas todo este tipo de videos de tutoriales para que la gente se distraiga aprendiendo para que vean cosas diferentes porque sabemos que son tiempos difíciles en muchos lugares del mundo y pues que bueno que podamos compartir arte y distraernos un poquito sí y de hecho que con los abuelos o sea los abuelos la verdad es que o sea son muy bendecidos los que todavía pueden tener los abuelos y los pueden aprovechar esto es muy bueno para ellos a ellos les encanta todo esto y aquí ya utilizamos la perlita aseguramos nos va a quedar de esta forma y la perlita es simplemente para darle un acabado a nuestro tulipán aseguramos la perlita y listo y listo y de esta forma hemos terminado nuestro primer tulipán quedó hermoso qué tal les parece ese tulipán chicas comenten aquí en la casilla de descripción y aquí en los comentarios me gustó mucho y el color está lindo sí ahora ustedes pueden usar seda también si lo que quieren es dar un ramito como más que de pronto a la persona no le gustan mucho los estampados sino un solo tono el satín es una tela muy bonita muy elegante entonces lo que hacen es utilizar todo el pincho completo arman un ramito de seis lo envuelven con un uño bien lindo y esto es un ramito para regalar espectacular y si le ponen ambientador ni se diga más queda muy bonito listo Sandra nos está preguntando Mili que qué tipo de ambientador podríamos utilizar pues en los lugares aquí donde venden los químicos hay unos que vienen como en goteritos uno les puede agregar unas goticas pero la verdad yo pensé en lo del ambientador pero ya lo pensé tarde entonces no tuve tiempo de ir a gestionar para darles bien pero pero yo creo que así uno va y compra ya los goteritos y los aplique super también pues en base a mi experiencia lo que yo hago aquí en la casa por ejemplo a mí me encanta perfumar mis cojines cuando yo los hago me encanta perfumarlos entonces yo lo que hago es que compro las esencias me encanta la de canela y la de sándalo y revuelvo un poquito de la esencia en agua con spray y le coloco entonces también pueden hacer así creería yo para perfumar el algodón y luego lo colocan dentro de la flor eso sí claro también venden los ambientadores para para las cortinas los muebles este tema aquí yo aquí yo que hago simplemente hago esto parto el pincho para hacer otro tulipán ¿por qué? porque estamos aquí estamos trabajando con una matera pequeñita entonces los tulipanes son pequeñitos pero como yo les decía ahorita pueden dejar todo el palito entero si quieren armar un ramito completo o si lo quieren regalar de una vez en un jarroncito decorativo en una botella decorada que me encanta que reciclen exactamente una botellita reciclada de esos frasquitos de vidrio rellenitos de dulce y le ponen el ramito bueno y cantidad de opciones para una vez está así lo que yo hago es nuevamente aguja hilo y vamos a coger nuestra hojita y lo mismo la puntada de aquí 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 y listo aquí también vamos a hacer lo mismo vamos a jalar y vamos a surtir pero antes de hacer eso yo voy a poner mi tulipán aquí en el medio ¿sí ven? voy a poner mi tulipán aquí en el medio surzo y hago puntada de seguridad como queda de hermoso mira que aquí bueno Angela nos está diciendo que está hermoso Lucy dice que divino y él sí nos hace un aporte espectacular porque ella nos dice que ella pone directamente el aroma sobre el algodón en este caso por ejemplo para los muñecos y que así tortura un poquito más el aroma entonces miren que ahí ya tienen otro tipito que nos comparten muchas gracias muchas gracias lo mismo surcimos y vamos a dar vueltas asegurando nuestra hojita al palito y aseguramos recuerden chicas darle like a este video y compartirlo para que nuestra familia siga creciendo cada día más hoy ya somos 54 mil en facebook bastante bastante mili en estos días voy a pedirles de a mil pesos a cada uno para chontaduro 54 seguidores de a mil pesos bueno pesos colombianos no se me vayan a asustar las chicas de México listo mira de esta forma hermoso ahora yo tengo resulta que yo tengo una cinta que la utilizan mucho en floristería esto es porque yo lo tenía yo no lo compré especialmente para este proyecto porque como le digo la idea es usar de esos usar esos pedacitos que nos queda puede ser cinta en tela que nos quedó verde puede ser lana verde que nos quedó o cafecita o beige y lo que podemos hacer yo hice esto como para que no me quedara aquí el remate sino que para darle un terminadito entonces cogí la cinta y tapé la costura de esta forma hasta con un pedacito de cartulina verde simplemente esto yo lo hice opcional como para que pues lo que les digo quede un un acabado bonito y no se dan las cosas gracias a Sandra que se conecta desde Popayán y también está Sandra Rondón que ella nos dice que esa cinta se llama Floratex para las personas que la quieran adquirir para sus proyectos Floratex se llama la cinta muchas gracias me encanta cuando están así pilosas y comparten y escriben y participan en el chat gracias si porque la verdad yo lo compré para un proyecto de mi hija pero como ya hizo el proyecto y ya lo dejó por ahí entonces yo dije no es cintica no se puede perder entonces aquí está si ustedes quieren pueden cubrir todo el palito así como yo hice aquí aquí yo cubrí todo pero como les digo esto es si ustedes quieren de lo contrario ustedes lo pueden dejar el palito al natural o simplemente cogen vinilo y lo pintan entonces aquí ya quedó nuestro tulipán ¿cuántos tulipanes deben hacer los que ustedes quieran? como ustedes quieran ver su macetica así lo van a hacer en este caso yo ya tengo acá otros tulipanes ¿qué hago yo? tratar de mirar que los retacitos vayan por una misma gama o sea estos son tonos fríos los azules ¿sí? son tonitos fríos si ustedes tienen varios rosados pues combinen rosados estampaditos de un solo tono a cuadritos ¿sí? si tienen rojos lo mismo la idea es tratar de que sean por la misma gama del color ¿sí me hago entender? sí que combinen eso también entonces mira de esta forma yo ya tengo aquí armado un ramito y vamos a coger nuestro materito ahí era donde yo les decía que si tenían oasis o tenían un pedacito de copor grueso ¿para qué? para que lo pongan en el materito y puedan acomodar bien sus tulipanes y luego lo que hacemos es rellenarlo con piedrita para darle el acabado ¿sí? en este caso como yo no tenía ninguno de los dos simplemente hice con piedrita super porque mira que o sea realmente es recursivo o también las piedritas entonces podemos utilizar el oasis el icopor piedritas canicas lo que tengamos en casa realmente está muy chévere porque ya va de acuerdo a la creatividad de nosotros exactamente entonces simplemente lo que hacemos ya es rellenar con nuestra piedrita si tienen piedrita de color también es muy linda la piedra de color eso ahorita ya viene variedad ¿por qué piedrita? porque o canicas porque esas dan un poquito más de peso entonces no nos va a caer el ramito fácilmente entonces lo bajo un poquito aquí ya rellené ya puse mis tres tulipanes mira aquí yo quiero decorar el martero también lo van a pintar le ponen lunesitos lo personalizan le ponen el nombre de la persona le ponen un mensaje entonces sencillamente yo lo que hice fue en otro palito puse una promesa bíblica un punto de cinta que me había quedado de tela y lo puse aquí y de esta forma estamos dando un lindo detalle y con un mensaje maravilloso porque qué lindo poder hacer este tipo de obsequios Mili cuando uno regala citas bíblicas creo que es una respuesta que Dios tiene para esa persona que va a recibir el obsequio porque digamos que nosotros obsequiamos esos fragmentos bíblicos como al azar y a la persona le llegan porque Dios necesitaba llegar a esa persona así que estoy feliz de que hayas compartido ese proyecto Mili está espectacular es una forma es una forma de poder compartirles a las personas de llegarles y la verdad a mí me pareció muy lindo no sé el tiempo que tengamos porque quería darles otra idea que podamos hacer con los tulipanes claro que sí Mili aquí todas las ideas son bienvenidas mientras vamos para esa idea recuérdanos por favor todas tus redes sociales para que podamos ir a conocer tu trabajo porque les reitero Mili también que está buscada allí en Pradera Palmira Palmira en Palmira Mili hace las muñecas de trapo personalizadas entonces si ustedes que están viendo este video hoy o lo van a ver después en el canal de YouTube la pueden contactar porque miren ella es de unas muñecas de trapo personalizadas divinas así que ahí vayan a ver el trabajo de ella que es espectacular bueno Mili ¿qué otra idea podemos hacer con los tulipanes? bueno esta es otra idea ustedes me pueden encontrar en Instagram como arroba detalles raya al piso Mili o me pueden encontrar en Facebook como manualidades por Mili miren mi otra idea un lindo llavero hay que lindo mira la esto es de lo más de sencillo esto esto es un cordoncito en las tiendas donde venden bisutería compré yo este la cipo porque tenía la idea de este llavero hace mucho rato pero ahí fue el día entonces aquí te dice esto se llama como cordón encerado o cordoncito para llavero redondo si no tienen de este cordón recuerde que la idea es hacer uso de lo que tenemos también está este cordón que se llama aquí no sé en otros lugares le dicen cola de rata cola de rata redondito o planito o sea lo que es bisutería como venden tanto asesorio y herrajes para llaveros ahí puedan encontrar gran cantidad o si no en casa con lacito cordón y lo único que yo hice fue poner una argollita una argollita de llavero el cordoncito lo doblo a la mitad y voy a hacer este enlace la argolla introduzco y hago esto antes de empezar a colocar nuestros tulipanes y luego procedo igualito como hice con los tulipanes coso el tulipán y ya no voy a poner el pincho porque no vamos a hacer este esta clave de tulipán sino que vamos a introducir la piolita ok en vez del pincho la piolita la piolita entonces ahí van a quedar con dos ideas para que estén de regla claro que sí Luz por aquí nos pregunta si el video queda grabado sí claro que sí Luz después de las 6 de la tarde encuentras el video en nuestro canal de YouTube y allí queda guardado el canal de YouTube Jazz Schuller Art para que puedas ir a verlo nuevamente acuérdense que vamos a el pespunte normalito está al revés ¿no? yo no lo he volteado todavía toda la pierna está al revés ajá y cogemos la piolita y la vamos a meter por el otro extremo y la vamos a sacar acá y vamos a turcir exactamente que lo que hicimos con el pincho hacemos esto lo mismo aseguramos la costura y aquí lo que yo hice fue hacerle como un nudito un nudito y luego hago esto doblo y vuelvo y paso la porque como es un llaverito y los llaveres tienen más manipulación necesitamos que nos quede aseguradito bien reportado ajá bueno chicas aprovechen si tienen alguna pregunta pueden hacer la pregunta en nuestro chat recuerden darle like compartir nuestro video estar pendientes de nuestras transmisiones hemos cambiado nuestro horario estamos a las 2 de la tarde para que ustedes puedan participar con nosotros recuerden que a través de nuestro Instagram también están los datos de nuestros diferentes talleristas donde ustedes los pueden ubicar un poquito más fácil listo y volteamos entonces ya nos queda listo hay unas cositas que venden ya eso es opcional que son como unos gorritos que utilizan para los collares o los jaretes que atrapan como el topito la perlita eso se lo pueden poner aquí como para un lujo una decoración que parece parece y lo mismo rellenamos exactamente el mismo proceso solo que ya no es palito sino la piolita lo mismo ubicamos la mitad y la y la vamos y la vamos unir con la otra mitad recuerden que aquí vamos a doble un centímetro hacia adentro unimos vamos a hacer más rapidito aquí aseguramos acumulamos y nuevamente unimos el otro extremo con este otro extremo super super chicas recuerden que en la página principal encuentran el enlace de whatsapp para que se unan a nuestro grupo de manualidades en whatsapp aquí en la página principal de facebook ahí está dan click y ya se unen a nuestro grupo dime mili y ya la perlita para darle el acabado y ya de esta forma ya queda la cantidad también que quieran ya lo único que aquí esto sí es un moldecito de hojita es como los moñitos que se utilizan aquí para el pelo unas coleticas lo voy a desamarrar para que lo vean pero un saludo a la U Rodríguez que nos está conectando en esta tarde gracias por la compañía aquí ya lo que hago es dos veces se cose a ver es que no lo ahí y lo único que yo hago es venir aquí cuando ya los tengo listos y entrelazo ustedes le pueden poner encajecitos pedacitos de encajecitos de cintas bueno ya ahí yo les doy una idea y ustedes ya dejan su imaginación correr que la imaginación vuele mili que proyectos tan lindos los que nos compartiste el día de hoy de verdad que muchas gracias por compartir tu arte por traernos estos proyectos fáciles rápidos divertidos y por aceptar nuestra invitación no a ti ya es por tenernos siempre presentes por apoyar el talento apoyar los emprendimientos bueno estar ahí siempre pendiente apoyándonos a cada una de las personas que se conectan porque eso hace parte del apoyo a las personas que de una u otra forma estamos aportando para todo lo que tiene que ver con el arte y yo muy agradecida primeramente con papá Dios que es el que nos da estos talentos y ahí incentivarlos a que adelante que no tengan miedo que es que yo soy muy brusca que yo no puedo no no hay límites háganle que si me puede así es Mili muchísimas gracias un besito gigante y un abrazo virtual Dios te bendiga gracias por compartir amén muchas gracias igual saludito a todos bueno ahí están mis amores lindos esa fue nuestra transmisión del día de hoy espero que les haya gustado mucho recuerden darle like a este video compartirlo este video va a quedar también en nuestro canal de youtube jazz schuler art pueden ir a a vernos también en nuestro instagram arroba jazz schuler art y compartir con nosotros el enlace nuevamente les repito para que se unan a nuestro grupo de whatsapp lo encuentran aquí en el perfil de facebook para nosotros siempre será un placer poder conectar con nosotros y si tú que nos estás viendo en otro lugar del mundo y te gusta nuestro trabajo aquí abajo en la caja de descripción o en el perfil principal encuentras el enlace para que realices tus donaciones y nosotros podamos mejorar y ayudarnos con muchas cosas que nosotros tenemos que hacer dentro de este trabajo maravilloso como la compra de los materiales amigas me encantó haberlas acompañado el día de hoy bendecida tarde para cada una de ustedes recuerden compartir y estar pendientes de nuestras transmisiones la nueva invitada el nuevo invitado y el nuevo horario se los pongo en las historias de facebook y de instagram besitos para todos dios les bendice chao y el nuevo horario y el nuevo horario de la mañana y el nuevo horario de la mañana